No quites a la lluvia, colpamos a la tierra. La mate por celos bien muerta, la golpeé por vaca. La violé porque soy bien ma, ma, macho, la golpeé por vaca. La mate por celos bien muerta, la golpeé por vaca. La violé porque soy bien ma, ma, macho, la golpeé por vaca. La violé porque soy bien ma, macho, la golpeé por vaca. Hiciste de noventa y tres. La violé porque soy bien ma, macho, la golpeé por vaca. La violé porque soy bien ma, macho, la golpeé por vaca. No quites a la lluvia, colpamos a la tierra. Amén.